Nosotros queremos ser incluidos en esta nueva Constitución Política de Estado. Un final de 500 años de resistencia. Nos han tratado muchas veces como esclavos, a veces como animales, y esto es una de las grandes injusticias de la historia humana. Y bueno, nosotros esperamos de la visita de este relator que él hoy presencie en nuestra preocupación de todos nuestros hermanos que hoy estamos presentes. Pensamos que no se compra la tierra, pero hoy día sabemos que la tierra es muy útil para blanco. Por eso se compra pedazos por pedazos, pedazos por pedazos. ¡Suscríbete al canal! La sierra debe tener riquezas minerales tan antiguas desde que se creó el mundo. Haber conservado eso son una amenaza para nosotros hoy. Un guampis puede vivir sin oro toda una vida. No solo un guampis, creo que en toda la sociedad puede vivirse, sino que le dan prioridad primero al oro. Pero sin agua no vives ni un solo día. Entonces, ¿cuándo hay más? ¿El agua o el oro? Las comunidades indígenas han venido padeciendo violaciones a sus derechos fundamentales. Uno de los más sentidos es la violación del derecho territorial. Hay un impacto fuerte para nuestra cultura, para nuestra lengua, para la mente de nuestras generaciones joven. Los sistemas de gobierno, los valores de los pueblos religiosos, como sus culturas, están básicamente conflitos con los objetivos del estado de la nación. Yo creo que el seminario fue excelente, porque ha permitido a los pueblos indígenas de diversas regiones del mundo que se han reunido a hablar de la sustancia, la contenta de la naturaleza, la autonoma, la autonoma, la autonoma, la autonoma, y lo que significa a sus pueblos, sus comunidades, sus naciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!